Cuando sientas, canto la palabra vida y odies a este hombre Y si acaso, en que la memoria se da el cañarín ¿Por qué te sigues esperando con ansias de este hombre? Me vendí hasta el palacio por llorarte, dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, con palabra de rey Mi fortuna, la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey joven, dejaste con ganas de volver a ver Un rey joven, llorando de nubes, deseo un padre, cubriendo el amor Mis ojos, mirando el rey joven, sin tener al aire, tiene tu dolor Y si me caen, mirando de estas ondas, por este hombre, por amor te doy ¡Uh! Y si me caen, mirando de asistir, ni tu amor, ni tus besos Y si, si me caen, mirando de nós Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Con amarte, con todas las ideas, con todas las ideas de fe. Mi fortuna me puse en tu sal y con ella me fuiste. Y hoy me voy, me quedaste con ganas de volverte a ver.